Bien, bien, buenas tardes, buenos días. Bien contento acá llegando, empezando a preparar lo que va a ser la temporada 2024. Sabes que la novedad es en el equipo, hay nuevo técnico, ¿no? Sí, sí, por supuesto, estoy al tanto de todo lo que está pasando. Esperemos acoplarnos lo más rápido posible a la idea del técnico nuevo, a los compañeros darle la mejor bienvenida y que sea un gran año para todos. Entonces, has convertido poco a poco en un referente, por decirlo de alguna manera, en el equipo muy respetado, ¿no? Bueno, no sé, eso lo dirán los chicos. Yo simplemente hago mi trabajo, trato de brindarme siempre al 100% para la institución, para mis compañeros y, por supuesto, para mí mismo. Y, bueno, si la gente me considera mi referente, simplemente es por lo que muestro dentro y fuera de la cancha. ¿A qué apunta Suyana el próximo año? Apuntamos a la Copa Internacional, ¿no? Lo dije en un posteo en mi Instagram el otro día, en la cuenta del club. La tercera es la vencida, ¿no? Esperemos que este año sea el año que podamos lograr el objetivo que tanto venimos intentándolo hace ya dos años y con este el tercero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En lo personal? En lo personal, bueno, tratar de igualar lo he hecho este año todavía, lo he hecho este año o tratar de superarlo. La verdad que ha sido un gran año en lo personal, lo disfruté mucho. Y, bueno, vamos a trabajar para que este año que entre también sea igual de satisfactorio. ¿Cómo crees que se esté armando el equipo de Suyana para esta temporada? ¿Se satisface lo que se está haciendo? Sí, por lo que veo y por lo que puedo hablar con la dirigencia del club es que nos estamos armando bien, el club está haciendo muy bien las cosas, se están acomodando cosas que por ahí antes no estaban tan bien. Ya contamos con nuestro propio predio para entrenar allá en Suyana. Entonces, son pequeños detalles que suman mucho al profesionalismo del equipo. Más con la llegada del técnico nuevo, que ya también pude conversar con él. Más los refuerzos, los chicos que van llegando. Creo que las expectativas son bonitas. La verdad que este año ha sido un año bastante turbulento para nosotros y esperemos poder lavarnos la cara de este año. Es un técnico joven, ¿no? Es un técnico joven, el profesor, ¿no? Sí, sí. ¿Qué referencia de él? ¿Hablé con él? Sí, hablé con él, tuve una charla con él. No tengo muchas, muchas referencias porque no he compartido con él aún. Pero se lo nota muy entusiasmado, con muchas ganas de trabajar. Se lo nota un profesional muy serio. Y bueno, nosotros vamos a tratar de acompañarlo durante toda su estadía acá para que le vaya de la mejor manera. Porque si le va bien a él, nos va bien a nosotros también. Una última. ¿Cuán difícil es jugar en Perú? ¿Por la geografía? ¿Por las canchas malas? ¿Por el desorden que hay dentro de la organización? A ver, sobre todo por lo que dijiste primero, por el tema de la geografía. Es un campeonato bastante complicado en ese sentido. Porque tenés que acostumbrarte, entre comillas, a estar entrenando. En nuestro caso, por ejemplo, en Suyana, a 35 grados todos los días. Y vamos a Cusco a jugar a 16 grados o a menos, inclusive, con lluvia, con llovina, con frío. Y lo mismo le pasa a ellos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un factor muy fundamental para que el torneo local sea bastante complicado, bastante duro. Más me baso en eso. Lo demás, en todos los torneos hay déficit. Entonces, no podemos escondernos atrás de eso. Hay que hacerle frente a las situaciones, tratar de mejorarlas para que el torneo local pueda ir mejorando como sí, ¿no? Gracias, César. Gracias, suerte. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.